Alejandro Suárez En la carabina de Ambrosio, un show cómico, mágico, musical Con el vagazo Beto el Boticario La comiquísima Lucila Mariscal Y la presencia estelar del triunfador César Amigos, feliz de estar con ustedes una vez más Y compartir esta media hora de diversión de la carabina de Ambrosio Y esta noche, como todas las semanas ¿Qué pasa, Lencia? ¿Me permites tu mano? ¿Qué? ¿Quieres mi mano? Dame el nombre No, no, no A mí se me hace que tú le desas que uno le da la mano y toman el pie Pues luego ¿Por qué no, Mondao? Ay, me gustas tanto que ganas, no me faltan papuches Pero, esta vez nada más quiero que me des tu mano para leerla ¿Tú sabes leer la mano? Claro, pues, en su lado de su lado es ¿A poco? Con solo leer las niñas a tu mano Ya puedo predecir tu futuro ¿De veras, de veras? No, seguro que así me cochita Convéncete, hombre, dame tu mano Bueno Dame tu mano, dame la otra, dame un besito A ver ¿Qué te hiciste que estás tan suavecito? Ya, Lencia ¿Vas a leer la mano o qué? Voy a leer tu mano Lo que pasa es que yo para leer la mano primero me siento ir agarrando confianza Mira, confianza o sin confianza ya lee la mano, por favor Ay, Lencia A ver, ahora sí, espérate, espérate, espérate Primero te voy a leer este dedo, estos no, porque estorban ¿Pero por qué ese dedo? Porque yo primero leo el índice Ay, Lencia, mira, yo sí sé adivinar el futuro, ¿sabes? Yo sé lo que va a suceder Ah, ¿y qué va a suceder? ¿60 monitos? ¿No? ¿No? Hola ¿Qué tal? Esto es 60 monitos, periodismo de camisón en televisión Esta semana el equipo de 60 monitos se hizo una pregunta ¿Existe el coco? ¿O es solamente una invención de los mayores para asustar a los menores? El equipo de 60 monitos salió a la calle para despejar esta interrogante ¿El coco? Sí ¿Qué es el coco? ¿Qué es para ti el coco? Pues se asusta ¿Y a usted le ha asustado el coco? No ¿El chiquito? Bueno, sí De hecho ¿Te ha asustado el coco? ¿Te ha asustado el coco, mi amor? No ¿Y a ti? No ¿Por eso? ¿En el coco? Claro que no ¿En el cocotero, señorita? ¿En el coco? ¿En el ui? ¿En el uyuyuy? Sí, sí, creo en él, señorita ¿En el coco? En el coco A estas alturas del coco? A estas alturas del reportaje ¿En el coco? ¿En el coco? El coco le dicen coco de cariño ¿En el coco? ¿En el coco? ¿En el coco? ¿En el coco? ¿V order?